Vamos entonces con el curso general. Entonces vamos a hacer una breve introducción. Primero que nada, les dejo acá una breve cita. Yo en general utilizo mucho la historia para poder introducir a las clases y que sea un poco más dinámico o anímico. Así que les introduzco una frase acá de Hipócrates, en donde versa que toda aquella persona que se dedique al área de la medicina, de la salud, utilizará como norma dentro de su juramento que jamás me dejaré inducir a administrar a nadie un veneno o un medicamento que incluya la muerte. Esto que está aquí es parte del juramento inicial de Hipócrates y hace referencia entonces a que el personal de salud siempre debe velar por cuidar la vida, protegerla, salvarla y utilizar todas las herramientas dentro del conocimiento que permitan en el fondo alejar al paciente, al sujeto de la muerte. Esta frase en realidad con los años se ha ido perdiendo, más que nada por un asunto de que el juramento hipocrático se hace muy poco tiempo y se pierden en el fondo estas esencias relativas que en nuestro caso particular se relacionan con la toxicología. Primero vamos con un poco de historia y cultura. Vuelvo a repetir, cualquier pregunta o duda la que ustedes consideren que hay que hacer, háganla, es el momento, no se preocupen porque van a ser respondidas en el momento o un poquito cruzado, pero van a ser respondidas. Un poquito de historia y cultura, comentarles por ejemplo, no sé si ustedes saben que el gran filósofo Sócrates se suicidó con una planta que es muy común en Latinoamérica, también en la zona del Mediterráneo, que es la cicuta. Se dice que en estricto rigor fue un homicidio ya que se le indujo al suicidio. ¿Cuál es lo interesante de esto? Ustedes miran la planta ahí al frente, la que ustedes tienen ahí y probablemente ustedes en el campo la han visto más de una vez. Esta planta basta con que uno se coma uno de los ramilletes y este sea ingerido de manera adecuada por el tracto gastrointestinal para que entonces sucumba la muerte de la persona. Por lo tanto, la idea de empezar con esto fue mencionarles que nosotros estamos rodeados de agentes o compuestos que son tóxicos y que estos agentes en el fondo nosotros tenemos que convivir con ellos. Todo agente externo a nuestro organismo que produce algún tipo de reacción a nivel del metabolismo o de la fisiología va a ser conocido como xenobiótico. Si el xenobiótico a una dosis tal produce malestar o molestia o muerte en la persona, entonces se lo va a considerar un tóxico. Y dentro del tóxico nosotros vamos a tener una subdivisión que es el veneno que lo vamos a ver en un ratito más. Vamos entonces con la historia. Les comento por ejemplo que a nivel de la historia, me voy a situar en la Edad Media, Federico II, que es emperador de Alemania y rey de Sicilia, va a ser la primera persona que va a promulgar un edicto que va a separar la medicina de la farmacia. En el sentido de que hasta ese momento los médicos tenían control absoluto de la cantidad de fármacos, drogas o compuestos que consumían las personas, sin importar cuánto era el conocimiento que tenía el galeno. A partir de esta norma emitida por Federico II, la farmacia se retira desde la medicina, se separa un poco, se escinde con la finalidad de poder reglamentarla, asegurándonos entonces de que haya un compendio de conocimientos y aquel que la maneje debe tener el conocimiento óptimo para poder siempre ir en pos del beneficio del paciente. También por esa misma época, un poquito más en realidad avanzado en la historia, aproximadamente en el siglo XV, a nivel de la familia de los Borges, no sé si alguno de ustedes vio la serie, si no hay una película también, donde aproximadamente mueren nueve sucesores a la corona de la familia Borges, relacionados con Carlos Magno y además cinco papas relacionados con la familia Borges. Uno diría, bueno, la gente se tiene que morir. Claro, el punto es que estos nueve sucesores, más estos cinco papas, todos murieron por intoxicación forzosa, es decir, por homicidio. Y homicidio programado con la finalidad de suprimir la vida de alguien que podía llegar a ser un emperador o un rey. Y para eso les dejo una frase de Guillaume, donde dice que en esta época, Guillaume es mucho más actual, obviamente, dice que en esta época la vida humana carece de valor. Su supresión se considera como un medio para alcanzar tal o cual fin, y no como un crimen abominable. La idea central entonces en el fondo es que en la Edad Media la gente consideraba esto de matar al hermano, al sucesor de la cadena, a la reina, etcétera, era solamente un fin en sí mismo y no se veía la crueldad que había detrás de ella. También comentarles que ya en la época más reciente, los Medici, que tanto se habló de ellos en relación a su beneficio para el arte y la cultura, bueno, ellos fueron grandes utilizadores de venenos. Particularmente ellos utilizaban la belladona, que es un derivado atropínico. Y particularmente tenemos historias que son bastante macabras, como que Alejandro de Medici mata a su madre con el uso de la belladona. O que Catalina de Medici utilizó a los pobres de las zonas en el fondo más crudas de estos países, de Italia particularmente, Italia de Francia e Inglaterra también, particularmente de Italia, comienza a experimentar las diferentes dosis de las drogas y venenos que existían, utilizando a los encarcelados y a los pobres con la finalidad de saber cuánto era la dosis necesaria para matar a alguien. Y es una de las primeras personas en el fondo que identifica una dosis ideal para generar un veneno. Ya lo mismo hace Carlos IX de Medici, donde empieza a utilizar además de los venenos clásicos naturales, los derivados de Besoar, que son las piedras que se encuentran, son como los cálculos, por así decirlo, cálculos estomacales que se encuentran dentro de animales y el uso del mercurio con fines tóxicos. Recalcar en ese tiempo que los Besoar, o sea estas piedras estomacales, se consideraban como antídotos. Entonces en el fondo toda la gente que era muy poderosa, agregaban su copa, un Besoar, mientras más bonito el Besoar, mientras más perfecta la piedra, más colorida la piedra, se consideraba que era mejor antídoto. Esto es casi como de Harry Potter, por así decirlo. Y lo agregaban entonces en su copa para asegurarse en el fondo sobrevivir al uso de venenos del contrincante. Imagínense cómo era esta época, en donde cuando uno lo invitaban a comer en las grandes cortes, cualquier cosa que te dieran a ingerir corría en el riesgo, en el fondo, de morir por intoxicación. Era muy común. De hecho, uno de los trabajos que tuvo Leonardo da Vinci fue de testeador de venenos en la comida del rey. Entonces ahí voy a avanzar un poco más. Vamos a hablar entonces de Paracelso, médico también, donde la cuña una frase que a mí me encanta, que yo normalmente en mis clases de farmacología las parto con esta frase, que es dosis sola facit veneno. Esa frase dice en el fondo, hay algo que no sea un veneno. En el fondo todo lo que nos rodea es un veneno y no hay nada que no lo sea, que no sea tóxico. Y solamente la dosis va a determinar que una cosa se convierta en algo útil o que sea algo mortal. Y después si uno avanza mucho más en el tiempo, digamos, podemos identificar a la tubocuranina, que es un agente farmacológico que se utiliza en la actualidad para la parálisis espástica, pero que se debe de sus orígenes a la cuenca del Amazonas, donde se utilizaba este veneno, el curare, con la finalidad de paralizar a los animales, particularmente a los primates, para alimentarse a partir de la carne de primate, lo usaban los indígenas. Y posteriormente los españoles descubren entonces lo fácil que es eliminar a un ser humano mediante el uso del curare. De hecho, el curare va a parar a España y a toda Europa, no solo con fines de curiosidad, sino que empieza a ser probado como un potencial veneno. De hecho, uno de los primeros usos en Europa fue en Holanda, donde se probó la dosis letal para matar a un gato. De ahí parte la primera historia con el curare. También les puedo comentar que en la corte del rey Luis XIV existía una dama que es conocida como la primera gran asesina de la historia, conocida como la Boisin. Esta dama se le pagaban sus servicios por seducir y matar a personas importantes. En el fondo ella lograba escabullir los tragos, las comidas y las bebidas y lograba eliminar de manera armoniosa algún contrincante político o social importante. Se le atribuyen cientos de muertes a la Boisin. Finalmente, también comentarles que tenemos a alguien que ya un poco más elaborado el conocimiento, que es el conde Hipólito de Ocalmé, quien utilizó la nicotina para eliminar a un hermano y a un cuñado. Y descubrió que la nicotina, es decir, el tabaco a ciertas dosis y extraído de manera adecuada, podía entonces eliminar a una persona. Y esta era una forma mucho más sutil de eliminar a alguien. Y la razón de eso nace una reacción química, que es la reacción de Dragendorf, que es la reacción para poder extraer narcóticos desde diferentes plantas que se utilizan hasta la actualidad, con la finalidad de concentrar el narcótico y así poder generar una droga eficiente para los humanos, pero también para producir la muerte de una persona. Comentarles más recientemente que los últimos estudios protagonizados en cuanto a dosis de letalidad fueron ensayados en la época entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, particularmente en los campos de concentración judíos, donde se experimentó fuertemente el uso de drogas ya conocidas para saber exactamente cuál era la dosis letal, y también el uso de nuevas drogas, por ejemplo el gasarín, con la finalidad de saber cuánto era lo que una persona podía tolerar, tanto a nivel de dolor, tanto a nivel de conciencia, como la muerte misma. No es parte de la historia que uno se enorgullezca, pero es parte de la historia que hace necesario y que uno investigue y hable entonces de la toxicología. Ahí al frente ustedes ven unas manos de una persona que uno podría pensar que están sucias, si uno la ve a simple vista, pero en realidad esa persona tiene mercurio, perdón, arsénico, perdón, arsénico, y en el fondo uno lo que observa es un hallazgo externo de una intoxicación crónica. ¿Por qué le comento esto? Porque la idea también es nuestro curso de que no solamente analicemos a las sustancias en el contexto histórico clínico, sino que también podamos identificar algunos tipos de sintomatologías y podamos observar entonces algo que les sirva a ustedes más adelante para poder interpretar diferentes situaciones en la clínica. Comentarles por ejemplo que aquí en Chile las drogas que más causan muerte, digamos, a nivel de las moléculas y químicos son el arsénico y el cianuro, el arsénico es el que más cantidad de muertes y trastornos genera, no es voluntario, estamos hablando acá de una contaminación que es ambiental en ambos casos, y comentarles que si uno quisiera saber cómo se observa, cómo se ve el arsénico, el arsénico es inodoro, incoloro e insípido, o sea en el fondo si no hay una investigación de base es imposible saber que una empresa verte o percola arsénico al medio. ¿Qué es lo que hace el arsénico en nuestro organismo? Reemplaza los fosfatos y esto es a nivel crónico y a nivel agudo va a generar confusión y altas dosis produce la parálisis y la muerte. En el fondo se considera un agente que es de categoría 1 a nivel de la OMS y por lo tanto debería ser retirado en todos aquellos lugares donde el nivel sobrepasa a aquel tolerado por el uso humano. Vamos ahora con datos. Comentarles que la toxicología clínica, que es la que nosotros en realidad vamos a hablar durante las próximas clases, se basa en varias cosas bien interesantes. Primero, que 1 de cada 100 ingresos hospitalarios a nivel mundial, y Chile no está exento de ello, es por una intoxicación. También comentarles que 8 de cada 100 autopsias son por una muerte tóxica. Estamos hablando de datos duros, que son datos fuertes, que en general la gente no los conoce y los clínicos como que no lo estudian. Comentarles también que menos del 25% de los facultativos, o sea todo el personal de la salud, es incapaz de reconocer una intoxicación. Muchas personas llegan con intoxicaciones sin que sean tratadas de manera adecuada a las urgencias. Eso no es menor. ¿Por qué les comento esto? Porque Maule es la segunda región en Chile con la mayor cantidad de intoxicaciones a nivel nacional. Y se cree que por cada intoxicación detectada en el servicio, hay 17 intoxicaciones que no fueron detectadas. O sea que la persona pasó la situación en la casa, o que llegó a urgencias con un dolor de estómago y fue tratada con viadil y se derivó. O que simplemente la persona fallece sin encontrar la causa real de muerte. Otra cosa o dato que ustedes pueden saber es que existen más de 5.000 sustancias ya registradas, o sea pueden haber muchas más, que son clasificadas como potencialmente tóxicas. Otra cosa que ustedes también deben manejar es que en Chile, si bien el Instituto EpiVigilancia, o sea a nivel del Ministerio de Salud, EpiVigilancia es el encargado de analizar las muestras toxicológicas en Chile. La verdad es que EpiVigilancia no ha sido tan eficiente hasta ahora y la mayor cantidad de estadística en Chile se guarda en repositorios del CITUC, que es el Centro para la Toxicología de la Universidad Católica, y es al cual ustedes cuando se encuentren ante una situación toxicológica, independiente del lugar donde se encuentren, ya sea una clínica, ya sea un laboratorio, ya sea una urgencia, ustedes deben informar finalmente al CITUC porque él es el que los va a ayudar a ustedes a orientar a los pasos a seguir y cómo en el fondo tratar de apoyarlos en la situación en esos momentos, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, el CITUC recibe aproximadamente entre 10 y 40 llamadas diarias y tiene una media de cada 10 años de 5.000 intoxicaciones registradas, ¿ya? O sea, estamos, y vuelvo a insistir, hay muchas más, esas son solo a las registradas. Además comentarles que hay una plataforma a nivel mundial que es HazMat, que viene de Hazard, de peligro en el fondo, de precaución, que tiene un repositorio de todas las sustancias que han causado algún tipo de daño en un ser humano, ¿ya? También comentarles que acá nosotros tenemos una página, la que está aquí, que es Toxmed, que ustedes pueden ahí entrar si quieren. Toxmed es bien interesante porque Toxmed ustedes pueden poner en la gente que a ustedes se les ocurra que ustedes pueden pensar que es tóxico y Toxmed les va a entregar desde la química pura la cantidad de intoxicaciones que han existido y las separa por, o sea, de intoxicación con caracteres suicidas e intoxicación accidental o involuntaria. Y eso les puede entregar a nivel clínico la información de cuánta dosis puede causar uno de los dos efectos, una de las dos áreas y cómo prevenir o detectar sintomatología relacionada con esa sustancia. Ahí yo les puse el diosepam como ejemplo, ¿ya? Pero pueden buscar mucho más. ¿Qué otras cosas les puedo comentar a nivel de datos? Que en Chile la mayor cantidad de pacientes que sufren intoxicaciones son menores de 5 años, encontrándose dentro de este porcentaje que el 70% son niños en edad de curiosidad. Estamos hablando de niños entre 3 y 4 años, ¿ya? Y le siguen las adolescencias o el joven temprano y disminuyen claramente hacia el adulto mayor, ya que las únicas intoxicaciones que se detectan en Chile en adulto mayor es por la sobremedicación, más que por la voluntariedad del paciente, ¿ya? En general es más por error clínico que por error personal. En Chile también, casi el 80% de las intoxicaciones son de causa no intencional y solo tenemos un 16% de causas intencionales o causas suicidas, ¿ya? También ahí tenemos las causas donde en el fondo la persona busca emociones, por ejemplo, aumento de la dosis de una droga, etc. ¿Cuáles son las causales más comunes de intoxicación aquí en Chile? Tenemos los productos domésticos, estamos hablando del cloro, el poe para limpiar el piso, la pasta de dientes, la crema para la cara, etc. Pero el más importante en nuestro país es el medicamentoso, ¿ya? Y dentro de los medicamentosos, los que mayor cantidad de intoxicaciones producen son los medicamentos que tienen actividad sobre el sistema nervioso central. Estamos hablando de hipnóticos como la benzodiazepina, antipsicóticos como la aloperidol, antimaníáticos como el litio, etc. Y los antidepresivos. Pero un dato bien curioso es que el 20% de las intoxicaciones medicamentosas que tienen algún tipo de actividad central corresponden a una sola droga. Y esa una sola droga es el paracetamol. En Chile, la mayor cantidad de intoxicaciones medicamentosas es producto del paracetamol, siendo el grupo etario más perjudicado el de los niños pequeños, ¿ya? Otra cosa que es interesante es que en Chile, mayoritariamente la vía de exposición por intoxicación, estamos hablando de una vía ingesta. O sea, en el fondo las personas ingresan el medicamento o el tóxico por la vía oral y le sigue la vía inhalatoria, ¿ya? Y comentarles, como les había dicho, que a nivel de rango de intoxicación, la región del Maule es la segunda que tiene mayor cantidad de intoxicaciones a nivel país, seguiditos por la región de O'Higgins. Y aquí yo me voy a detener. ¿Por qué creen ustedes que la región del Maule tiene un índice o una tasa tan alta de intoxicaciones? Recuerden que estas son las registradas. O sea, que el índice es muchísimo más alto. ¿Alguien me quiere responder? ¿Alguien se atreve? Aquí tenemos una respuesta. Y vamos aquí. Por la agricultura. Ahora, efectivamente, la tasa de intoxicación aquí en Talca está relacionada directamente por el uso de agentes herbicidas, particularmente órganos fosforados, y a eso se debe nuestra alta tasa de intoxicación mayoritariamente, ¿ya? Para que ustedes sepan, en el año 99 se creó un decreto con fuerza de ley que prohibía el uso de órganos fosforados que producían intoxicaciones agudas. Dentro de ellos se prohibió el uso de Paracuat y Paratión, exigiendo que todas las regiones tenían que estar libres de Paracuat y Paratión aproximadamente, o como máximo, el año 2003. Además, el mismo año 2003, Chile se adhirió a un tratado internacional con Canadá, que se llama Tratado de Quebec, en donde informa que toda aquella sustancia que pueda producir letalidad o riesgo para las personas va a ser eliminada completamente del país. De hecho, se eliminaron los agentes que producían daño a la capa de ozono, se eliminaron algunos órganos clorados, algunos órganos fosforados, etc. Si ustedes ven las noticias el día de hoy, a 20 años de promulgada la ley, a 17 años de generado el Tratado de Quebec, y yo les pregunto a alguien si todavía se verte arsénico en Chile, la respuesta es sí, por desgracia sí. Si yo les pregunto si ustedes saben si en Chile todavía se vierten fosfatos o sulfatos con actividad, o sea, relacionados al cloruro, la respuesta es sí, en las mineras. ¿Organos mercuriales? Sí, en las salmoneras. En nuestra región, yo no sé si ustedes saben, pero el año pasado se hizo un análisis de la orina de los niños de San Clemente, los niños escolares que no tenían actividad sobre la agricultura, pero eran hijos de agricultores o estaban cercanos a los grandes predios de agricultura, y se analizó la presencia de órganos fosforados, y los niños, casi el 70% de estos niños, de zonas rurales, dieron positivo para paratión. El paratión es neurotóxico y es mortal. Y estos niños, en el año 2019, dieron positivo para paratión. El paratión no se acumula muy bien en los tejidos, o sea, que si los chicos llegaron a eliminarlo por la orina en grandes dosis, significa que la exposición es permanente, es constante, es crónica. Nosotros el año pasado nos adjudicamos un proyecto FICMAULE, con gente de la Escuela de Ingeniería Mecánica, para analizar los fluidos de los vertidos en nuestra zona cuenca maulina, y en particular en la gente que se veía expuesta directamente a los órganos fosforados, porque a nosotros no nos calza que la gente diga, o sea, que las grandes empresas digan que no utilizan órganos fosforados, pero sin embargo, cuando uno hace un análisis de cuenca, nos encontramos mínimamente con el diazón, que es un agente menos tóxico, pero sí nos encontramos con paracuati y paratión que están prohibidos a nivel casi mundial. Entonces significa que las empresas lo siguen utilizando, a pesar de que la norma dice que no se debe usar. Entonces para que ustedes entiendan que esto es una realidad que es más grande de lo que uno cree, o de lo que en realidad se habla, y que por cierto hay intereses políticos detrás. Sigamos entonces con el curso. Nosotros estamos aquí, estamos en la toxicología. La toxicología engloba todos los conocimientos básicos de la medicina, biología, bioquímica, fisiología, patología, etc. Pero además se une a la medicina legal, que probablemente ustedes la van a tener en algunos semestres más. Y la toxicología se deriva en cuatro grandes áreas. La mecanística, que trata de explicar en el fondo cómo está ocurriendo la acción tóxica. La analítica, que se basa en el análisis de laboratorio, mayoritariamente a nivel de HPLC y resonancias, de la presencia de los compuestos. A nivel de la evaluación, que aquí es donde ya entran los clínicos. Y a nivel de la docencia, que es donde estamos nosotros, que es aprender. Dentro de la evaluación toxicológica, unido a los laboratorios, tenemos lo que es la toxicología clínica, que es la gracia de este curso. Y que se centra en el estudio de la medicina forense y las condiciones farmacéuticas que llevan a la intoxicación. Nosotros no vamos a hablar de la intoxicación alimentaria, porque no es del ámbito directo de la medicina, pero sí muy importante en ingeniería y nutrición. No vamos a hablar de la intoxicación ambiental, porque no nos da el tiempo tampoco, pero esto también está relacionado directamente con nuestros conocimientos. Solo a modo de resumen, comentarles que probablemente ustedes muchas veces han visto estos cartelitos, estos letreritos, que son indicadores o señaléticas de daño o peligro de una sustancia química. Son muchos más, yo ahí les puse algunos ejemplos. Y comentarles que cuando uno los ve, normalmente uno no los sabe leer, no los sabe interpretar. Pero sí uno tiene cosas que son súper claras, que cuando uno ve esta calavera tipo pirata, uno dice, ah, esto me produce daño, esto me va a producir una situación importante a nivel del sujeto y en el clínico. Bueno, comentarles que uno debería poder interpretar estos símbolos incluso ya desde la adolescencia para poder mantenernos alejados en el fondo de estos compuestos. Y comentarles también que muchas sustancias comparten más de una categorización dentro de la química. Por ejemplo, si uno se va, qué sé yo, a los alcoholes, nosotros tenemos los alcoholes aquí, son extremadamente inflamables. Algunos alcoholes, además, son extremadamente tóxicos. Ninguno de ustedes tomaría metanol, por ejemplo. Y que además cuando son vertidos a la naturaleza, son extremadamente peligrosos para el medio ambiente. Se cree que un litro de metanol es capaz de eliminar aproximadamente 10 hectáreas, o sea, perdón, 10 metros cúbicos de agua y toda la fauna que hay inserta en ella. Además de eso, probablemente ustedes han visto en camiones o en algunos centros químicos una clasificación que es la clasificación de riesgo, donde aparecen estos números. Aparece un 0, un 1, un 2 o un 3. Y aparece el logo entonces de la actividad tóxica o la actividad dañina. ¿Qué significa en el número? 0 significa que nos produce daño. 1, que es poco peligroso. 2, que es peligroso en ciertas condiciones, por ejemplo, en la inflamabilidad, que se inflama a menos de 90 grados Celsius, 93 grados Celsius. 3, que es extremadamente peligroso. Y 4, que es mortal. Cuando uno ve el número 4 en uno de estos números, en estas cartillas, implica que inmediatamente uno debería mantenerse alejado de estas sustancias. Normalmente cuando uno ve camiones con ácido sulfúrico en la carretera, que son unos camiones rojizos, que son igual que los de la COPEC, pero en lugar de ser combustible, son totalmente naranjos o rojizos. Esos camiones son tipo 4. Son camiones que en el fondo, si alguien los llega a hacer chocar, el riesgo que producen a la población y a la fauna es extremadamente grave. De hecho, normalmente esos camiones andan muy lentitos en la carretera y cuando andan en zonas muy urbanas, deberían ser protegidos además por carabineros o personal de la Armada, dependiendo de la zona. Acá abajo, yo les dejé dos sustancias que uno encuentra en el hogar. Y me gustaría que alguno de ustedes se atreviera a decirme qué sustancias creen que son. Ambas están en una casa, ambas probablemente están en la casa de cualquiera de ustedes. Y me falta indicarles que esto que está aquí, que es el ser humano como con una estrellita de 6, significa riesgo o daño para la salud. Combustible, sustancia de peligro o de precaución, qué produce daño a la salud y qué produce el daño al medio ambiente. Sustancia corrosiva, la que está acá, qué produce el daño al medio ambiente y qué es combustible. Y además, en el primer ejemplo les pongo qué es un líquido inflamable, categoría 3. ¿Qué significa que sea categoría 3? Que arde a menos de 37 grados Celsius. O sea, es cosa que uno le ponde un poquito de fuego y ¡pah! Explosión. ¿Quién se atreve a decirme qué es A? No importa que se equivocan. ¿Un desodorante ambiental? ¿O un antisodorante también puede ser? Ya, sí y no. Porque en realidad antes sí, pero ahora ya no. Porque los propelentes que utilizan en la actualidad no son inflamables. En la actualidad. Pero los desodorantes antiguos, si uno les prendía el fuego, uno les prendía el fuego y explotaba. ¿Ya? No, no es A, no es eso. ¿Y B? ¿Qué podría ser B? Piensen en A, los que están pensando en A, piensen que es arde a menos de 37 grados Celsius. ¿Qué cosas nosotros tenemos en el hogar que si uno le prende fuego, literalmente explota? Ya, ahí me dicen podría ser la parafina. Sí, A, efectivamente A es un derivado del diésel, cualquier derivado del diésel, la benzina, el petróleo, la parafina, las ceras, etc. Para que ustedes se hagan una idea entonces de la clasificación del derivado del petróleo. ¿Ya? Y B. ¿Qué es B? Felicitaciones por cierto al compañero, compañero, compañera. Era compañera. ¿Qué es B? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser B? Ya, B no es, no es, es inflamable pero no es explosivo, así como que en el fondo para prenderlo necesita un poquito más de calor, necesita un poco más de apoyo. Pero si yo le advierto a la naturaleza, es tóxico al medio ambiente y si queda mucho tiempo en contacto con las sustancias, con las superficies o con nuestra piel, nos va a producir daño en la piel. Cloro, ¿ya? Sí, en realidad no es cloro, es un amonio a cloro. Es un compuesto común y corriente utilizado para el piso. De hecho es un derivado de estos lisofón para pisos. ¿Ya? Efectivamente eso es, es un derivado cloruro y es un derivado amoníaco. ¿Ya? Para que ustedes vean entonces en el fondo a nivel toxicológico cómo leemos ahora nosotros la información. Nosotros no nos vamos a torturar con esto por si acaso, no le de que se lo aprendan de memoria, sino que aprendan. ¿Ya? A nivel de concepto básico, para que vayamos comprendiendo, vamos a apuñar ciertos términos de aquí en adelante en el curso. Uno de ellos es antídoto, que yo creo que todos ustedes tienen la noción de lo que es un antídoto. Y es que es una sustancia que es capaz de contrarrestar de manera directa sobre un tóxico o un veneno o de manera indirecta promoviendo alguna actividad fisiológica. De manera que haya recuperación del daño por intoxicación. La toxicología, bueno, ya la conversamos y yo les comentaba que dentro de la toxicología existe una subárea, que es el estudio de los venenos. Y el veneno, a diferencia del tóxico común o el tóxico industrial, es que es producido por origen vegetal. Y también, o también, se puede obtener de las secreciones de determinados seres vivos. En el fondo es el veneno de la araña del rincón, el veneno de la serpiente. Por cierto, todas las serpientes son venenosas. Existe una tradición súper extraña que dice que las culebras no son venenosas y las serpientes lo son. Todas las serpientes son venenosas y la culebra es un subtipo de serpiente. Lo que pasa es que sus dientes no son capaces de eyectar de manera óptima el veneno para producir daño en el ser humano. Dentro de los venenos vamos a tener, por ejemplo, la toxina botulínica, al aceite de ricino, al ántrax, al gasarín, a la tetrodotoxina, de este del pez, al mercurio, a la estricnina, etc. Entonces, en el fondo, ¿cómo vamos a definir un...? Todo es tóxico, pero ¿cómo definimos dentro de la toxicología lo que tiene origen animal o vegetal? Lo íbamos a llamar veneno. Otra cosa que es a nivel de terminología, vamos a decir que la exposición es la cantidad de xenobiótico que uno detecta en el ambiente. Es decir, cuánto yo me expongo como ser vivo al ingerir en el sentido de en un río o en el aire, etc., frente a este tóxico. La dosis absorbida es la dosis que yo tomo del medio ambiente y la ingreso dentro de mi organismo, que siempre es muy inferior a la dosis de exposición. Y la dosis administrada es cuando existe un acto no fortuito, sino que en el fondo es funcional, por ejemplo, una inyección, en donde yo me esfuerzo a administrar por alguna de mis vías farmacológicas la droga, o el composto tóxico, ya sea por una inyección, ya sea por la vida oral, etc. Y la dosis total es toda la dosis que existe en todas las vías de un organismo, es decir, desde la nariz, boca, hasta la zona fecal. Y en general, lo que define el tóxico es esta dosis total. Yo les voy a dar un ejemplo acá de un tóxico que mucha gente piensa que no lo es, pero sí lo es, que es el dióxido de carbono. Para que ustedes se hagan una idea, la exposición, nosotros estamos constantemente expuestos al CO2, pero para eso existe un límite que se considera normal o natural o de medio ambiente, y a raíz de este se crean entonces los otros límites. Para que ustedes se hagan una idea, el límite de un volcán es de aproximadamente 4.000 ppm, o sea, es extremadamente tóxico. Pero el límite en la naturaleza debería ser siempre inferior a 100 ppm. Ppm es parte por millón, ¿ya? A nivel internacional se generó un límite para poder saber cuánto era en el fondo, para poder determinar cuánto contaminante era una empresa o un agente, y se determinó que el ser humano no podía tolerar valores superiores a 400 ppm, ¿ya? Esa fue acuñada hace muchos años atrás, y la estación en Hawái, que es la que mide como la cantidad de CO2 total en la atmósfera, que suma lo industrial, lo natural, el carbón fósil, etc., determinó que nuestro medio ambiente estaba rodeado por aproximadamente 400 ppm, o sea, la Tierra ya llegó a su límite considerado como sano para el desarrollo del planeta, ¿ya? Si uno se va ahora a una zona industrial, que muchas veces nosotros hemos pasado por el lado de industrias, se calcula que aproximadamente los valores son de 1000 ppm, ¿ya? Y aquí viene lo curioso, que poca gente sabe, que cuando uno se encierra, por ejemplo, en una oficina de estos de departamentos altos, donde hay mal aire acondicionado, mala ventilación, porque no se pueden abrir las ventanas, o porque simplemente están malas, y no hay climatización interior, en ocho horas laborales se acumulan 5000 ppm, y es por eso que muchas personas, una vez que terminan su actividad laboral, terminan con fuertes jaquecas, dolores de estómago, trastornos del sistema nervioso central, etc., asociado un poco, obviamente, al estrés laboral, pero más que eso, a la incapacidad de absorber suficiente oxígeno para contrarregular la cantidad de CO2 que hay en el ambiente, ¿ya? De hecho, la normativa internacional dice que ninguna persona puede compartir espacios con otro por más de dos horas seguidas, ¿ya? Porque si no, se empiezan a acumular el CO2 que hay presente. En un cubículo menor, estos cubículos chiquititos que uno ve en estas como agencias, oficinas menores, la norma dice que si se llega a las 800 ppm, hay que desalojar el lugar, ¿ya? En general, eso no se hace en Chile, pero debería ser así, ¿ya? Ahora, acumular 800 ppm en un cubículo es súper fácil. Dos, tres horas donde trabajen cuatro o cinco personas seguidas, se acumula de manera muy común, ¿ya? Ahora, yo les comento que yo hice un análisis de la cantidad de CO2 en el ambiente en septiembre del año pasado, sin COVID, y les comento que la media fue un poquito inferior a, o sea, un poquito mayor a los 400 ppm en el Maule. Aquí ya fue directamente en zona, en la central que midió la Universidad de Talca. Y ellos detectaron que en septiembre habían aproximadamente 400 ppm, ¿ya? También hice el análisis para preguntar, bueno, ¿y cuál era la calidad del aire ayer? Bueno, entre ayer y hoy día. Y la central me entregó la información de que hubieron 149 microgramos por metro cúbico, que es el equivalente a 149 o 150 ppm, ¿ya? Estamos en primavera, la gente está en su casa, hubo cuarentena el fin de semana, por lo tanto, uno esperaba que los ppm bajaran. La pregunta es, ¿se considera 149 bueno? Según la normativa, sí, estás justo en el rango. Y curioso, curioso que le pongan 149, sino 150. De hecho, yo fui a ver el gráfico del HPLC y era 149,8, una cosa así. Pero eso significaba que había que poner a Talca en el modo regular de contaminación, ya que 150 se considera regular. Para que ustedes se hagan una información, les contaba yo que el año pasado los valores eran cercanos a 400 en el Maule, y para que ustedes vean que se considera una emergencia ambiental, es sobre 330 partes por millón. Es decir, que nosotros el año pasado, por los que estuvieron aquí en Talca, estuvimos todos los días, entre junio, julio, agosto y septiembre, consumiendo mayor cantidad de CO2 del que nuestro cuerpo era capaz de eliminar de manera adecuada, ¿ya? Cerramos en una emergencia ambiental. Ya. Solo para terminar la idea, después lo van a ver la próxima semana, pero ustedes tienen que acuñar el término de dosis tóxica, y para eso estamos hablando siempre en contextos para que entendamos idiomas, por si acaso. En el contexto de la dosis tóxica, la idea central es analizar cuántos miligramos de tóxico puede absorber una persona a nivel de peso corporal, y esto es generar un DL50. DL50 es dosis letal 50. Es decir, cuando el 50% de la población sucumbe frente a estos miligramos de tóxico. Mientras más pequeño sea la concentración del tóxico, más letal es, ¿ya? Y más recta es la curva. Esto es mucho más letal, este que está aquí, que este que está aquí. ¿Por qué? Porque la curva es más sostenida, es más chiquita, ¿ya? Pero eso ustedes lo ven la próxima semana. Cosas interesantes, por ejemplo, yo les puse acá una lista de medicamentos que son hipnóticos sedantes. Yo no sé si todavía han tenido esas clases en farmacología clínica, los que tienen farmacología clínica. Pero, para que ustedes se hagan una idea, tenemos al triazolam, que es un hipnótico, que la dosis que se administra en las farmacias es de 5 miligramos. Para que ustedes sepan, la dosis letal es de 0.25 miligramos. O sea, la mitad de la dosis clínica se considera dosis letal en la población. ¿Por qué ocurre esto? Porque estos fármacos no deben administrarse más que una sola vez al día, y además se deben administrar por periodos muy cortos de tiempo, de manera de que no ocurra acumulación del fármaco y no ocurra, por lo tanto, la intoxicación. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el diazepam. Entonces, mucha gente desconoce que detrás de la farmacología, de la dosificación terapéutica, muchas veces la dosificación terapéutica se cruza con la dosis tóxica. Y ese pequeño espacio que queda entre la dosis tóxica y la dosis terapéutica es la que les permite a los clínicos, en el fondo, moverse de manera de mantener un estatus adecuado en el paciente y al mismo tiempo no promover la intoxicación de éste. ¿Ya? Bueno, después vemos lo demás. Contarles, por ejemplo, que a nivel de la dosis letal 50, en el etanol, que es nuestro querido alcohol, se necesitan aproximadamente 700 gramos de alcohol para producir una DL50. ¿Cuánto alcohol tiene un licor común? Aproximadamente 30 o 40 gramos, dependiendo del tipo de alcohol. Mientras más fuerte el trago, el alcohol tiene más gramaje. Así que llegar a 700 gramos no es tan ilusorio. O sea, es cosa que uno se consuma siete whisky seguidos y ya estamos en la DL50. ¿Ya? Espero que se hagan una idea más o menos. El cloruro de sodio, que es la sal común de mesa, tiene su DL50 en 3.000 miligramos. La punta del lápiz DIC, para que ustedes se hagan una idea, contiene 2.000 miligramos. En el sentido estricto de dosis letal, no que uno pese eso y eso produzca en el fondo, eso sean 2.000 miligramos. ¿Ya? Por lo tanto, se considera que el cuerpo humano tolera 2.000 miligramos sin problemas, pero que cuando se llega a la concentración de 3.000, esta puede llegar a ser letal en las personas. ¿Cómo se ejemplifica eso en la realidad o en la naturaleza? Si uno se consumiera un frasco de soya, el frasco de soya tiene aproximadamente 10.000 miligramos. Entonces, si una persona consumiera un frasco de soya, lo más probable es que terminaría en urgencia. De hecho, no sé si el cuerpo lo toleraría. ¿Ya? Sí, niños pequeños pueden consumirlo. ¿Ya? Bueno, también les dejo acá una noticia bien interesante, que es sobre la dosis letal cuando se utiliza con fines para producir la muerte en las cárceles, ¿ya? Para las penas de muerte. En donde la noticia es bien interesante porque a nivel mundial se ha ido evitando el uso de la pena de muerte, producto de que las dosis letales muchas veces se acompañan de sintomatología letal. Entonces, hay sufrimiento para la persona que está siendo sometida a la dosis letal con fines de juzgado, ¿ya? Ahí ustedes leen la noticia y después podemos comentarlo sin problema. Listo. Eso es a nivel de la farmacología general. Chicos, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿Me están escuchando? Eh, profe, eh, ¿aló? ¿Me escucho? Sí, súper bien. Eh, cuando hablas de la DL50, ¿qué significa el kilogramo que está por debajo de los miligramos? ¿El kilogramo? ¿Eso en la diapositiva? ¿En la medida? Déjame volver a la diapositiva. Cuando hablas de la DL50. La DL50 es la dosis en la cual tú elim... Es que eso lo van a ver la próxima semana en realidad. Pero la DL50 es cuando tú administras una concentración que puede ser en milígramos, en gramos o en kilogramos. Pero por kilogramos de persona, ¿ya? Ah, ya. Milígramos de droga por kilogramos de persona. Así se administra, ¿ya? En general nunca llega uno a milígramos porque milígramos es mucho. La sal es un ejemplo de milígramos. Pero nadie se va a consumir tres kilos, tres gramos de sal al día. Bueno, espero que nadie. Pero en general estamos hablando de microgramos. Siempre son dosis muy pequeñitas por kilogramos de persona. Y eso produce la DL50. Y la DL50 es cuando el 50% de tu población de experimentación fallece. ¿Ya? ¿Por qué digo de experimentación? Porque no se experimenta con seres humanos en la actualidad. Nosotros estamos bajo un tratado de derechos humanos que está derivado de los juicios de Nuremberg, post-Segunda Guerra Mundial, en donde está prohibido el uso de sustancias que produzcan daño directo a la persona. Por eso es que ha habido tanta polémica con el asunto del estallido social, el 18 de octubre, producto de que, a sabiendas de que habían sustancias que producían daño, y no me refiero a las balas porque eso ya es un tema mucho más grave, me refiero a los líquidos, por ejemplo, el famoso zorrillo, estas aguas del guanaco, etcétera, tenían dosis que tenían un DL50 estandarizado y conocido, hace más de 10 o 20 años atrás. Y aún así se utilizó en la población. ¿Ya? Y eso significa que se pasaron a llevar los tratados internacionales, el tratado de Helsinki, que es el tratado de derechos humanos, y los juicios de Nuremberg, que nos obligan a nosotros a responder como país por qué hicimos eso. No sé si me entienden ustedes, porque eso también es toxicología. Eso no es política, aunque uno pudiera pensar que la profe piensa que eso fue incorrecto. No, no es que yo lo piense, es que hay un tratado detrás que nos obliga a nosotros a no utilizar este tipo de líquidos sobre la cabeza, sobre el cuerpo, y cuando ocurrió, no sé si ustedes vieron la noticia de que una persona produjo ampollas por el uso de un líquido en particular. Apenas ocurrió ese caso, como país, nosotros debimos haber detenido todos los tipos de líquidos, eso es lo que debió haber ocurrido, y haberlos mandado a toxicología, análisis toxicológico. Por desgracia, eso no ocurrió. Y se siguieron vertiendo en las personas, en el ambiente, recuerden que estos también son tóxicos para el ambiente, y que estos llegan a alcantarillas, y la alcantarilla llega al Mapocho, y el Mapocho redistribuye en el fondo, en el medio ambiente. Estoy hablando de la situación Santiago, la situación de Salca fue muy parecida. Y eso también está relacionado con una DL50. O sea, se sabe perfectamente cuánto población de estudio puede llegar a eliminar. ¿Ya, Álvaro? Muchas gracias, profe. Súper. ¿Alguna pregunta, alguien más, chicos? La idea es aquí, preguntar como locos nomás, esa es la idea. Profe. Dígame. El tema de los pesticidas de la agricultura, ¿qué entidad gubernamental debería estar regulando eso? Y en el fondo no lo está haciendo si es que está pasando lo que nos estaba contando. O sea, en este rigor, como es un decreto con fuerza de ley, no es que exista un ministerio, esto ya es juzgado. O sea, en el fondo cualquiera de nosotros que inicie un análisis, pudiese demandar, pudiese demandar a la empresa y pudiese demandar al Estado. ¿Ya? En el caso del Estado, si tú me dices, bueno, ¿y quién es el responsable del Estado? Depende de dónde tú encuentras la fuente toxicológica. Si la encuentras en la napa subterránea o en la planta, estamos hablando de la parte más del SAC, más agricultura en el fondo. Porque ellos deberían regular eso de manera directa. De hecho, la página del SAC tiene un listado de todos los tóxicos que fueron vendidos el año pasado. Y no aparece en ninguna parte el Paracuat. Entonces, porque no puede aparecer, obviamente, porque es contra la ley. Entonces, ahí queda la duda de, ¿y el SAC hizo bien su trabajo? Porque si él dice que no se vertió Paracuat, y un análisis toxicológico nacional e internacional, no estamos hablando solo nacionales, dicen que si hay Paracuat es porque alguien no hizo su trabajo. No quiero decir que fue el SAC, entre comillas, pero esa podría ser una situación. Ahora, si la situación recae en los colegios, estamos hablando del MNEDU. Si la situación recae en la salud, o sea, en una urgencia o en una negligencia también, estamos hablando del Ministerio de Salud. Por eso les mencionaba yo, entre comillas, el que debería velar por, al menos los datos, es epivigilancia. Pero como ustedes ya sabrán, epivigilancia recién este año se dio cuenta de que ellos tenían que hacer mucho trabajo, que generalmente quedaba así como en el conteo del Excel, ¿ya? Pero era mucho más profundo. De hecho, en el trabajo que nosotros estamos desarrollando en nuestro laboratorio, nuestra finalidad es poder hacer, además de todo lo anterior del catastro, poder informar a las urgencias de manera adecuada. Porque en la medida que uno informe, se crea conciencia, y la conciencia genera política pública. Esa es nuestra idea, ¿ya? Pero no es que los ministerios sean responsables, sino que el gobierno en sí es responsable debido a que es un decreto con fuerza de ley, ¿ya? ¿Chicos, consultas? ¿Profe? Ya, perdón. No, y respecto a esto mismo, a lo de los órganos fosforados, por ejemplo, yo recuerdo que cuando lo vimos en Fisio, era bastante grave y era como, como que no, siento que no hay como signos de alerta para saber así, si a mí me llega un niño, por ejemplo, en pasantía, cuando sea eso, yo no podría crecer que está intoxicado, a menos que ya esté como muy malcó, ¿no? Porque es como muy... O sea, sí y no. Lo que pasa es que, como estamos en la región del Maule, se supone que nosotros deberíamos hacer todo tipo, o sea, deberíamos hacer análisis de hacer clic con la estraza, se llama achibuche, así se llaman los exámenes. En el Maule en particular, cada vez que nos llega una persona con vómitos explosivos y pérdida de conciencia, o que nos llegue con deambulación no relacionada a fármacos o a trauma, y que trabaje en la zona de agro, o que nos lleguen niños pequeños con inapetencia alimenticia y vivan en zonas rurales. Se supone que la norma nos dice nosotros que deberíamos hacer el achibuche, ¿ya? No es que no se hagan, es que muchas veces, como dices tú, llega urgencia y en el tenor de tratar de solucionar el problema, se pasa por alto el origen del problema, ¿ya? Porque si tú a un niño que está vomitando de manera explosiva, le das, como te decía yo, viadil, o le dan loperamida, o le dan, no sé, yo no sé hasta cuándo ustedes han llegado a farmacología, por si acaso, pero le das un fármaco en el fondo para evitar el hemesis o para evitar el cólico, tú vas a solucionar el problema. Y por lo tanto, vas a solucionar una situación de urgencia y vas a poder dar el alto de urgencia. Pero al no recabar más allá, al no hacer los exámenes, tú no informas. Y al no informar, epivigilancia, nuevamente, no sabe que esto existió. Y si no existió, ni el SITU, que el SITU que es mucho más pro, no sabe que existió. Y si no existió, nadie va detrás de la empresa o nadie va detrás del medio ambiente. Por eso es tan importante que estos signos de alarma sean bien estudiados. O sea, no es lo mismo que te llegue un niño con vómitos exclusivos y con inapetencia a que te lleguen diez niños en cinco días con los mismos síntomas. ¿Ya? No sé si se entiende que en el fondo no es que tú tengas una alarma, es que la alarma la sumas tú mentalmente. O sea, diferente si te llega el tipo ahí con una fibrosis pulmonar y es un trabajador del agro. Pues ahí claramente uno dice no, esto claramente fue para cuál. ¿Ya? Pero, pero nuevamente, si te llega una persona con una fibrosis pulmonar con un asma espantoso, con un EPO espantoso, muchas veces se soluciona el problema en urgencia y nadie manda a hacer una radiografía. Y es cosa que uno haga una radiografía y diga oh, demonios, esta persona está siendo expuesta y quién sabe cuántos años lleva de exposición. Ahora, también hay un tema que es sociopolítico, que sacas tú con informar, salvo que sea grave, con informar y decir ¿sabes qué? Estas personas que están trabajando en Molina me ha llegado la última semana, qué sé yo, 30 personas con vómitos o dos personas con convulsiones. ¿Qué haces tú con esa información? Porque lo lógico sería que uno informara a las seremis, pero las seremis se van a rebotar y te van a decir, informe, si tú, si usted considera que esto es intoxicación, y si tú consideras que es intoxicación, tienes que llenar un formulario y para que ustedes sepan, una vez que uno llena el formulario, el médico tratante se hace responsable del formulario. O sea, después te van a venir a ver si hay una investigación, te van a venir a encuestar, te van a pedir que presentes cargo si es que es necesario, entonces se convierte en algo que es un poco engorroso y a lo que muchos médicos le tienen miedo porque como no tienen tanto conocimiento, es mejor evitarlo. Ya, no sé si se entiende la idea. Gracias. Ya, no, o sea, la idea de este curso de hecho tiene con finalidad que ustedes conozcan más y al conocer más saben cómo hacer mejor o cómo estar más preparados, ¿ya? No todo es negro, yo les cuento todo esto para que en el fondo comprendan en qué estamos, en qué estamos enfocados, pero no lo vean así como todo negativo. De hecho, hay mucho, mucho, mucho por analizar y mucho por estudiar. y en toxicología que en Chile estamos muy al debe, demasiado al debe. De hecho, es súper divertido porque muchos epidemiólogos dicen que por el solo hecho de ser epidemiólogos son toxicólogos y cuán lejos están de eso, ¿ya? porque uno puede hacer millones de políticas públicas, o sea, no millones, pero decenas de políticas públicas que vayan pro el paciente o pro el medio ambiente, que hay personas que son pro el medio ambiente y generar estrategias que son de verdad muy buenas, pero para eso necesitamos especialistas y desgraciadamente no hay tantos como uno quisiera. Por si, por ahí, alguien se entusiasma, ¿ya? Si les gusta el tema, ¿ya? Ya chicos, ¿alguna otra pregunta para seguir con la siguiente materia? ¿No, si no? ¿Están bien? Están demasiado callados. ¿Sigo entonces? Ya, ok. Ya, me voy a aprovechar. Ya. Mientras me escuchen, yo soy feliz. ¿Ya? Listo. Vamos entonces con la siguiente terminología. La primera era como introducción A. Yo sé que ustedes tuvieron, o los que son del área medicina, tuvieron farmacología general, por desgracia sin mí, el primer año, el primer semestre, pero lo importante aquí es que, como tuvieron farmacología general, comprenden lo que es la cinética y la dinámica farmacológica. Entonces, la idea de esta clase que voy a hacer ahora es concentrar esos conocimientos en el contexto de que ahora ya no es una droga con fines útiles, sino que es un tóxico. ¿Ya? Así que vamos a hablar de tóxico cinética. Y para eso, hacerles una pequeña como introducción así, periodística. Anoche, mientras estaba, quería empezar mi clase, dije ya, voy a buscar, rápidamente voy a poner intoxicación en Google. y me aparecen nuestras cuatro cosas que están ahí al frente. Había más, pero no tenía tiempo para cortar más, ¿ya? Y comentarles, por ejemplo, que este año, en agosto del 2020, muere un niño, da lo mismo si tiene autismo o no, por si acaso, eso no es lo relevante. Muere un niño tras comer cicuta silvestre en Quillota, ¿ya? O acá tengo que mujer fallece tras consumir algo silvestre y la persona, su marido, está en un estado grave, ¿ya? Tengo aquí abajo que en Argentina muere un niño de cinco años luego de que sus padres le dieran a consumir el famoso dióxido de cloro que la gente le llama el agua maravillosa, no sé cómo le llaman, pero es como el, supone que es el medicamento que lo cura todo, ¿ya? Que es extremadamente tóxico. Y también tengo aquí abajo, encontré este, lactante con convulsiones tras consumir una infusión con anid estrellado. Si uno hace un análisis rápido, así sin mucho de fondo, lo que vamos a encontrar es que los dos primeros son personas que en el fondo se confunden con la naturaleza y consumen sustancias que ellos consideran que son inocuas y en realidad les producen la muerte, ¿ya? Me refiero a una planta, la cicuta, yo ya les mostré el monito, qué fácil es que un niño consuma compuestos vegetales. O estas personas acá deciden que el hongo no se ve tan malo, a nosotros nos siempre nos enseñaron cuando éramos chicos que los hongos peligrosos o las cosas peligrosas en la naturaleza eran coloridas, eran llamativas, pero el clásico hongo que sale en el invierno, que ustedes lo tienen que haber visto ahí en la Universidad Talca cuando hay mucha humedad, sale esta famosa callampita que es como gris, entonces, se parece mucho al champiñón de, al portobelo, por ejemplo, que son el champiñón comestibles. Entonces, es muy probable que la persona decida que es comestible si nadie le ha enseñado que los hongos son extremadamente tóxicos, ¿ya? Y por ende, produce la muerte, o sea, en ambos casos fue un consumo voluntario. Para que ustedes hagan una idea, yo no sé si ustedes conocen el crateus, que es una planta tipo soto que se utiliza para tapar la reja, para que no se vea para adentro, no se te pasen animales, y el crateus produce unas pequeñas pelotitas redonditas, rojitas o amarillas, naranjas, perdón, que la gente le llama los tomatitos, no sé si ustedes las han visto alguna vez, es súper común, en todas partes, así que, y más de alguna vez a lo mejor jugaron a las guerritas de los tomatitos, ¿ya? Bueno, yo les cuento que los tomatitos tienen alcaloides, y que, bueno, ahí me dicen, yo me comí una cuando chico, mi hija se comió como 15, casi me morí, pero el punto es que tienen alcaloides y el alcaloides es extremadamente como amargo, ácido, y eso hace que uno rápidamente lo rechace por la vía bucal, ¿ya? ¿ya? El punto es, no sé, no se van a morir, chicos, o sea, espero que no coman más, por favor, el punto es que el alcaloide que tiene es un derivado atropínico y lo que produce es toda la sintomatología a nivel del sistema nervioso autónomo como si hubieran consumido en el fondo un análogo de la atropina, ¿ya? la sialorrea, la nystagmo, el dolor, el cólico gastrointestinal, la parálisis urinaria y a nivel del sistema nervioso central puede llegar a producir alucinaciones. Ahora, no se sabe cuánto es la dosis letal de estos tomatitos, no hay suficientes estudios, ¿por qué? Porque al ser extremadamente ácido, uno se come uno o dos y tu cuerpo inmediatamente te dice, oh, qué asco, no más, no quiero más. Entonces, como que uno le prueba el juguito y se acaba. Pero las mascotas sí pudiesen consumirlo, ¿ya? Y efectivamente, como yo les contaba como broma, mi hija se agarró un montón y se le metió la boca y eran yo contéguense y lo mordió todo y después fue como, vamos a morir. Pero en realidad, claramente ese no era, el juguito que eyectó no era tan peligroso. Pero alguien sí podía intoxicarse con eso, ¿ya? Después, los dos que están acá abajo, en cuanto a noticias, si ustedes se fijan, es un niño de 5 años, muere por el uso de esta solución milagrosa, MMS se llama, le dice la gente, que es como la solución milagrosa contra el COVID, de hecho. Que no es nada más ni nada menos que el dióxido de cloro que se utiliza para el blanqueado de telas, textiles y plásticos en la industria. Y la gente cree que al 35%, Dios mío, eso es muy concentrado, produce eliminación del COVID, ¿ya? Y de hecho, Bolsonaro lo andaba promoviendo. Bueno, en el segundo de los dos casos de abajo, la intoxicación no es provocada de manera accidental por el niño, sino que es forzada, en el fondo el chico no lo va a tomar de manera voluntaria, sino que es forzada por los padres. El que ustedes ven acá, que es la niña estrellado, es una, como una semilla que se vende en las farmacias, ojalá que ya no se venda, que se vende en unas bolsitas de dos o tres anís, que se supone que se debe administrar en una mamadera tibia, se le debe dar una o dos estrellitas, y eso produce que se calme el cólico del bebé, y con la calma del cólico el niño entra en letargo. Sí, entra en letargo, porque el anís produce eso, produce letargo, y por eso es que aquellos pequeños que no tienen una función ventilatoria óptima, simplemente mueren. El resto de los pequeños se queda dormido. Ahora, ¿cuánto es la probabilidad de consumir una dosis tóxica? Es extremadamente alta. Primero, porque los niños pequeños, estamos hablando de lactantes, no tienen formado su hígado totalmente, no es maduro, y por lo tanto no pueden metabolizar y eliminar los derivados del anís. Y en segunda instancia, porque estamos hablando de niños que no tienen un sistema inmunológico montado, y además es muy fácil producir parálisis respiratoria y cardiopulmonar en niños pequeños. Por lo tanto, ninguna sustancia, bajo ningún punto de vista, ni siquiera el agua de la llave, debería ser administrada a un menor de seis meses. Eso sin considerar, como les decía yo, que el anís produce eso, produce letargo y somnolencia en los pequeños. Y todavía se da, y se da mucho. A pesar de que en Chile se muere aproximadamente uno o dos niños, uno o dos lactantes, anualmente por el uso de la anís. Vamos con la toxicocinética. Entonces, vamos a hablar de que la toxicocinética, al igual que la cinética farmacológica, el estudio de cómo un agente, un xenobiótico, va a entrar al organismo y lo que nuestro organismo le va a hacer a él. Y para eso se va a regir por las mismas reglas que ustedes les tienen que haber explicado en su momento, que nosotros conocemos habitualmente como ADME, ¿cierto? Que no es el acrónimo de la farmacocinética, que es absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Es decir, cómo se absorbe, cómo ingresa, vía inyección intravenosa, intramuscular, óptica, óptica, tópica, dermatológica, subdérmica, etcétera. Y al ocurrir eso, cómo se absorbe, pasiva, activa, por vesícula, mediada por cambios de la ionización, etcétera. Entonces ustedes ya lo habrían visto. Cómo se distribuye el tóxico, es decir, se une a proteínas plasmáticas, cuánto es el volumen que requiere en un organismo para que ocurra el tóxico, se queda guardado en terceros espacios, etcétera. Después tenemos el metabolismo, que es la parte que yo más adoro y es qué es lo que le hace el hígado al fármaco o que lo que le hace el pulmón al fármaco, que es lo que le hace el intestino al fármaco, convirtiéndolo en un agente nuevo. Que en el caso de los tóxicos, lo que se busca es que la gente ya no sea tan nocivo. Por desgracia, los agentes tóxicos en general cuando se metabolizan tienden a convertirse en un agente mucho más tóxico que el anterior. Y aquí también en el metabolismo entran a jugar las drogas comunes, las drogas ilegales, digamos, donde a dosis bajas el metabolismo no es importante, pero a dosis altas el metabolismo juega un rol esencial en la producción de la intoxicación en el paciente. Lo mismo para fármacos de uso común. Y la eliminación es como nuestro organismo en el fondo va a excretar o secretar nuestros drogas o fármacos con la finalidad de eliminarlo del organismo. ¿Cómo nosotros nos vemos expuestos? Estamos hablando de la absorción. ¿Cómo nos vemos expuestos a los tóxicos? A aire, agua, alimento, etcétera. En el fondo todo lo que nos rodea nos puede poner en modo tóxico. Una crema para el pelo que nosotros, qué sé yo, el famoso aceite de argán para hacer brillar el pelo mientras uno lo administra el pelo no hay problema. Pero ¿qué pasa si un pequeño pequeño en lugar de ponerse en el pelo se lo mete dentro de la boca? Entonces cambiamos el foco del uso de una sustancia y se convierte entonces en una sustancia potencialmente tóxica. Lo mismo con todo lo que nosotros tenemos a nivel de productos de aseo, insecticidas que tienen piretroides, etcétera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que nuestro agente se va a inhalar o se va a ingerir o va a tener contacto dérmico. Y esto va a generar que se traspase el plasma mediado por una absorción y llegue entonces al órgano blanco. Y lo ideal es que nuestro cuerpo lo excrete mediante la orina, las heces y el aire expirado. Ojo, y aquí hay algo súper importante, uno puede tener una exposición pero no todo lo que uno expone logra absorberse. El ejemplo más claro es el hipoclorito de sodio que es el cloro de ropa o ¿cómo se llama esto que se utiliza para limpiar las cañerías? La soda cáustica. Es tan corrosivo el agente tóxico que basta con la exposición directa para que se produzca muerte y necrosis del tejido y por lo tanto uno nunca llega a absorberlo porque el hecho de absorberlo implica la muerte. ¿Ya? Para que se entienda que no siempre se cumple con todo el ciclo completo o el caso del paracetamol cuando se consume a dosis altas a dosis tóxicas la verdad es que lo que menos ocurre es la eliminación. De hecho la eliminación tiene que ocurrir de manera forzada a nivel de urgencias porque el organismo es incapaz de eliminar por la vía urinaria las benzoquinonas derivadas del paracetamol y si estas no se eliminan se acumulan en el sistema nervioso central y producen entonces un trastorno neurológico grave inmortal ¿Ya? Además de la hepatitis. Por lo tanto los pacientes cuando llegan con intoxicación por paracetamol hay que obligar al sistema a eliminar o excretar nuestro tóxico. ¿Ya? De hecho parte de la ayuda farmacológica en las intoxicaciones es tratar al paciente a nivel del sistema general líquidos función cardiovascular función inhalatoria después de que tenemos controlado eso lo siguiente que hay que hacer es aplicar antídotos si es que se quiere o algún fármaco compensatorio que ayude a eliminar el vómito que mejore la diarrea que disminuya el traspaso a nivel del sistema nervioso central y el tercer eje de toda desintoxicación es ayudar a la excreción ¿Ya? De alguna manera mejorar el uso de la heces la expiración respiratoria o la eliminación por la orina ¿Ya? Y lo otro que es importante destacar es que muchas veces nuestro tóxico que está circulando en el organismo como circula cualquier otra sustancia en nuestro organismo tiene órganos de depósito que lo van a hacer que este se empieza a acumular hasta que llega a un punto o cronificar hasta que llega a un punto donde la cantidad absorbida es más alta que la tolerada fisiológicamente y es aquí donde aparecen ciertas patologías como por ejemplo el saturnismo por el consumo de mercurio o ocurre por ejemplo la fibrosis por el asbesto o ocurre la deformación ósea por las tetraciclinas es decir que una sola dosis no es tóxica pero la acumulación en el órgano de depósito va a producir el daño final ¿ya? y entonces a nivel de la absorción vamos a decir que tenemos una exposición primaria nuestro medio ambiente una absorción que va a generar que ingrese en nuestro organismo recuerden que no siempre la absorción va a ocurrir al 100% muchas veces va a ser letal y que la absorción va a depender de la ionización de mi fármaco de su pH y pk sub a del tamaño de la sustancia mientras más grande la sustancia menos se absorben de qué tan lipofílico es mientras más lipofílico mayor probabilidad es que ingrese al sistema nervioso central y produzca trastornos de tipo encefalopatías o qué tan soluble es para saber si este va a llegar por ejemplo en los riñones y pueda producir algún tipo de trastorno a nivel que se yo pulmonar renal cardiovascular etc ¿cuáles son nuestras exposiciones clásicas? las exposiciones clásicas son la vía gastrointestinal la vía dérmica y la vía inhalatoria y nosotros todo el día en realidad estamos siempre siendo expuestos a este tipo de agentes pero rápidamente los vamos a eliminar ¿ya? otra cosa súper importante es que uno puede absorber el agente pero el agente no necesariamente se va a absorber y a veces la absorción al no generarse no genera toxicidad el ejemplo clásico que les pongo yo aquí abajo es la vaselina si uno consume vaselina no lo hagan por si acaso pero si uno consume vaselina su coeficiente de partición o sea su probabilidad de solubilidad que tiene en agua es tan baja que la vaselina no va a absorberse y por lo tanto no va a producir toxicidad en el organismo y si se va a eliminar por las heces le va a producir una diarrea espantosa porque es un tipo como de grasa porque se disuelve en cloroformo pero no va a producir toxicidad a nivel del sistema ahora si yo inyecto vaselina en una persona ahí si produzco la toxicidad y es por eso que la vaselina es la base de casi todos los fármacos que se utilizan a nivel del sistema rectal de la absorción la administración rectal producto de que yo sé que no se absorbe por ejemplo acá yo les muestro una lista de anestésicos derivados de los barbitúricos no sé si han tenido clases de barbitúricos todavía pero si no les comento yo que los barbitúricos son los enláuticos más potentes que existen en nuestro uso clínico y se utilizan desde para tratar una convulsión hasta para hacer que una persona entre en coma pero si uno ve el coeficiente de partición del barbitúrico nos vamos a encontrar de que se absorben muy mal de hecho lo único que se absorbe relativamente decente es el seco barbital y por lo tanto es el que menos se utiliza en la clínica por el riesgo de que produzca trastornos toxicológicos y el fenobarbital que es el que se utiliza para las convulsiones y para la inducción del coma se absorbe muy mal y eso es un beneficio clínico porque significa que del 100% que yo administro solo un 20% se va a absorber y por lo tanto yo siempre voy a esperar un efecto inferior al que yo esperaría si el paciente se lo inyecto por la vía por ejemplo intratecal o intravenosa entonces el fenobarbital si yo lo inyecto por la vía intravenosa voy a producir coma o muerte pero si yo lo administro por la vía oral va a producir solo disminución de la ¿cómo se llama? del potencial de acción o sea va a ser utilizado para el control de las convulsiones y eso conocer esto nos va a permitir a nosotros entender cuando un fármaco o un tóxico puedo evitar que se convierta en algo dañino para el organismo o puedo asegurar bajo ciertas fías que va a ser safe que va a ser seguro para la toma del paciente si tienen dudas chicos me preguntan por favor otra cosa que es importante recordar que el pH es una situación muy importante en los fármacos porque va a generar que tanto se ionizan en ciertos lugares y un fármaco ionizado no penetra espacios y un fármaco desionizado si penetra terceros espacios así pasa a través de las membranas en el fondo entonces para saber eso cualquier tóxico que es un ácido débil se va a absorber a nivel del estómago cualquier tóxico que sea una base débil se va a absorber a nivel del duodeno lo mismo a nivel del colon fíjense ustedes que los ácidos fuertes y las bases fuertes no se absorben porque yo ya les había mencionado que están corrosivas su acción que no llegan nunca a absorberse producen antes la muerte y aquí tenemos agentes que pueden llegar a ser tóxicos si son administrados en altas dosis producto de su pk sub a por ejemplo la aspirina si se administra a dosis lo suficientemente altas como para que se desionice a nivel del sistema renal puede producir insuficiencia renal es muy extraño que se utilice la dosis para producir eso pero puede ocurrir lo mismo puede ocurrir dependiendo de su estructura con algunas vitaminas con la glucosa con el tantal bueno el tantal en realidad no se administra pero con el magnesio se administra con algunos agentes lipofílicos etc o sea es cosa que uno pille su pk sub a en algún tejido y se administra en dosis muy altas para que se produzca el daño a nivel de intoxicación a nivel de la vía digestiva pensando en la administración digestiva vamos entonces a decir primero que no todos los tóxicos se van a absorber debido a que a pesar de que uno lo ingiere no necesariamente se absorbe o se excreta más rápido de lo que se absorbe que uno de los beneficios gastrointestinales pero a su vez algunos otros son tan corrosivos que no alcanzan a llegar a la absorción y lo otro que es súper importante es que los tóxicos que tienen un tamaño molecular muy grande simplemente no se van a absorber por el sistema gastrointestinal y van a ir a parar entonces nuestros desechos fecales eso para aquellos que se comieron las famosas tomatitos lo más probable es que los hayan defecado y en relación a eso vamos a ver que los compuestos estos tóxicos van a ser van a ser jerarquizados según su grado de toxicidad en extremadamente tóxicos a relativamente inocuos y esto se define por el DL50 en un modelo animal el cual se traspasa al ser humano ¿a qué me refiero eso? que cualquier compuesto que baste con una gota para producir un DL50 lo vamos a clasificar como extremadamente tóxico la cicuta por ejemplo y aquellos que les vamos a llamar relativamente inocuos es que si la persona se bebe un litro del compuesto y recién ahí aparece el DL50 entonces los vamos a llamar relativamente inocuos ¿ya? ¿por qué? porque la probabilidad que una persona se beba un litro de una sustancia es extremadamente difícil más es pesando los niños pequeños y aquí vamos a tener también los compuestos que tienen ligera toxicidad por ejemplo aunque ustedes no lo crean la carne la carne animal está clasificada en grado 4 significa que es ligeramente tóxico ¿ya? por ahí mismo están las berenjenas están las naranjas también no es que sea la carne en sí sino que tiene que ver con su potencial tóxico ¿ya? después tenemos la vía inhalatoria que yo les hablaba del CO2 pero en realidad no es el único nosotros también absorbemos arsénicos arsénicos nitratos nitritos etcétera sulfuros también por la vía inhalatoria y también tenemos que pensar en cómo se absorben las cosas por la vía inhalatoria esto probablemente nadie se lo explica en farmacología pero nuestra vía inhalatoria tiene poros por así decirlo o sistemas que nos permiten cierto nivel de absorción de material particulado ¿ya? y para que ustedes primero se hagan una idea el polvo es un material particulado que va de 0,1 a 0,25 micras el humo ¿ya? va de 0,1 micras aproximadamente y en el caso de los líquidos las nieblas las nieblas tienen aproximadamente 10 micras estamos hablando del tamaño de la partícula ¿ya? y las brumas tienen aproximadamente 60 micras ¿ya? esto es súper importante porque si uno va al sistema orofaringeo particularmente perdón a nivel pulmonar uno puede ver que a nivel de la nanosafaringe nosotros podemos absorber sustancias que son inferiores a 8 micras ¿ya? eso significa que nosotros podemos a nivel de la nanosafaringe absorber polvo el humo del tabaco podemos absorber las nieblas que de hecho se utilizan normalmente se utilizan en farmacología en estos sistemas de para ventilación y también a ustedes les ha pasado cuando hay una niebla en el medioambiente uno como que siente que ingresa como esa humedad a nivel de la nanosafaringe ¿ya? a nivel del tracto bronquial las partículas que ingresan son de 2 a 5 micras ¿ya? y a nivel del alveolo el de una micra o sea estamos diciendo que todos los humos que se absorben en el medioambiente en general son bien absorbidos a nivel del alveolo y eso es grave ¿ya? y por eso nos vamos a encontrar en relación a eso mismo nos vamos a encontrar con 4 tipos de agentes inhalatorios tóxicos inhalatorios que son de relativa importancia tenemos a los asfixiantes que impiden el proceso de oxigenación y ahí vamos a tener el oxígeno el monóxido de carbono y algunos gases los gases cianuro el derivado es en hídrico después vamos a tener los agentes irritantes que es decir que cuando ingresan por la vía gastrointestinal producen daño al tejido a la mucosa y por lo tanto van a generar que nuestra mucosa bronquial se cierre se colapse para evitar en el fondo este daño y pueden producir desgarros y otros y entre ellos vamos a tener los amoníacos y aquí tenemos al amoníacloro a todas estas sustancias tan olorosamente ricas que uno echa en la casa para que huelan bien y que uno no debería exponerse a ellas el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico después tenemos a los anestésicos cuyo fin es farmacológico que lo que van a hacer es producir una disminución de los potenciales de acción a nivel tanto periférico como central y aquí vamos a tener entonces los alcoholes y después vamos a tener a los agentes cancerígenos que precipitan en las zonas alveolares y producen daño o trastorno del DNA y aquí vamos a tener al sílice al carbón y aquí es carbón cualquier carbón al asbesto a los vinilos y a los benzenos no sé si ustedes saben pero los vinilos no son los vinilos para tocar música aunque es el material mismo sino que el vinilo hace referencia a cuando uno corta por ejemplo estos tubos de PVC o los vinilos cuando uno hace trabajos de ferretería o de construcción generalmente las personas tienden a hacer ruchar o cortar y eso genera pequeños polvos en suspensión del tipo vinílico y eso se absorbe en la vía bronquial de hecho todo trabajo de construcción debería ser siempre en presencia de una mascarilla y los benzenos bueno los benzenos son todos los líquidos de limpieza derivados del agua ras derivados del petróleo pero además también tenemos acá los benzonitrilos que son los derivados de las parrilladas del calor excesivo sobre un alimento y no me refiero solo a las carnes en las parrillas sino que el poner un pulpo en una parrilla o poner una berenjena en una parrilla debido a la alta temperatura que se produce se producen benzonitrilos y los benzonitrilos son extremadamente cancerígenos así que aquellos que les gusta comer parrilladas lo ideal es que nunca quemen la carne hasta el punto que llegue esta como costra que quedan sobre las carnes que son tan deliciosas y eso lo rico que expelan además las parrillas es un indicador de que hay producción de benzenos lo mismo con los diluyentes aguarrás no sé si algunos de ustedes a veces los han olido pero hay gente que le gusta mucho el olor de estos diluyentes son extremadamente entonces tóxicos para el organismo ¿cuál es el problema de la vía inhalatoria? que al revés de la gastrointestinal donde les decía yo que mucho no se absorbe o por el tamaño o por su coeficiente de partición la vía inhalatoria en general se considera que es rápida y completa por lo tanto es altamente letal además las sustancias no pasan por el hígado y por lo tanto nuestro organismo no es capaz de eliminarlas y en general se dice que no existen tratamientos neutralizantes siempre lo único que se utiliza es aumentar la cantidad de oxígeno para mejorar la perfusión y después tenemos otras vías solo a modo de ejemplificación que la siguiente más común es la vía dérmica por la cantidad de tejido que tenemos expuesto donde aquí nos exponemos agentes como los cloros los mismos benzenos algunos agentes irritantes etcétera y para eso tenemos que pensar en cuánto es la velocidad de absorción y hay zonas que son mucho más rápidas de absorber compuestos tóxicos tenemos a la cabeza y a nivel del escroto la absorción es extremadamente alta y por lo tanto vamos a decir que si la gente tiene acceso a estas dos zonas la probabilidad de intoxicación es relativamente alta y es muy baja a nivel de los brazos o de las palmas y pies ¿qué sustancias son las que se absorben muy bien por la piel por la vida dérmica? los órganos fosforados como lo estábamos hablando recién mucha gente piensa que el órgano fosforado solo se inhala y por eso basta contener una mascarilla y la respuesta es no el órgano fosforado que se inhala produce fibrosis a nivel pulmonar lo cual es grave pero el órgano fosforado también se absorbe muy pero muy bien por sobre la piel y de hecho las personas que tienen que tienen que usar órganos fosforados por asuntos de la agricultura porque algunos que sí están autorizados tienen que hacerlo con un traje completo este famoso traje espacial donde queda todo el cuerpo cerrado es el que debería utilizarse por normativa internacional ¿ya? tenemos los derivados del benzeno no sé el tolueno por ejemplo tenemos otros tipos de plaguicidas tenemos los piretroides que uno administra para el veneno de arañas de 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 moscas etcétera se absorben súper bien por la piel porque de hecho están hechos para ser absorbidos por las membranas de los insectos ¿ya? también todos los agentes que están relacionados con la industria del papel con la industria textil las anilinas etcétera ¿ya? y a nivel una vez que se absorbe yo aquí vamos terminando un poco chicos para no aburrirlos más a nivel de que se absorbe tenemos que pensar que el compuesto se va a viajar con las proteínas plasmáticas o va a viajar libre y dependiente de cuánto viaja libre es el nivel de intoxicación que va a tener la persona lo mismo a nivel de qué compartimento va a ser guardado muchos compuestos se guardan a nivel del tejido diposo o a nivel del tejido conectivo y óseo convirtiéndolo en patologías crónicas ¿a qué me refiero con esto? que muchas veces la gente dice oye pero la gente que está expuesta en el norte al arsénico no presenta sintomatología mi respuesta de vuelta es sí no presenta sintomatología aguda pero todos ellos van a presentar sintomatología crónica porque el arsénico se está acumulando se está cronificando la patología y vamos a tener una pequeña endemia relacionada con el arsénico si no lo solucionamos ahora o a nivel de ventanas de estas plantas de tratamiento de petróleos misma situación ¿ya? solo cuando hay crisis agudas se deja de emitir compuestos inhalables pero se les olvida pensar que la exposición continua y crónica va a generar también trastorno de daño a los pacientes ¿ya? a nivel de sitios de elección de los compuestos vamos a tener estos son solo ejemplos ¿ya? que los órganos fosforados y el monóxido de carbono el cloroformo por ejemplo o los órganos mescuriales que son los de los pescados van a tender a atravesar súper bien la barrera hematoencefálica ¿ya? así que van a producir trastornos a nivel del sistema nervioso central tenemos agentes que tienden a atravesar muy bien la placenta por ejemplo el plomo que antiguamente se utilizaba para las pinturas para disolver pinturas o los alcoholes cualquier tipo de alcohol hay algunos que atraviesan la melanina del ojo y que son los compuestos aromáticos ¿ya? son benzenos en el fondo otros que se guardan y quedan muy bien en las grasas es lo que les mencionaba yo que no a bajas dosis de un insecticida no debería acumularse en el organismo pero estos niños que presentaban paracuato y parateón en la orina significaba que ellos habían logrado guardarlos en sus tejidos o sea que la exposición era muy alta ¿cuál es el tejido de preferencia? el tejido graso ¿ya? ahí es donde se guarda y tenemos también aquellos que se acumulan en los huesos y dientes como las tetraciclinas y muchísimos metales ¿ya? o el arsénico que se acumula en las uñas y el pelo entonces vamos a decir que tenemos agentes que son osteotróficos ¿ya? es decir que se acumulan en la piel ustedes ahí tienen el daño esto que está aquí es daño por tetraciclina y ahí uno puede inmediatamente cuando uno ve ese tipo de cambio de coloración uno puede presumir que hay intoxicación por tetraciclinas o hay uso crónico de la tetraciclina ¿ya? y también tenemos pérdida de la dentina ¿ya? en general la mayoría de los metales alcalinotérreos tienen actividad sobre los sistemas óseos también las drogas ¿ya? las drogas psicoactivas estamos hablando como la heroína el éxtasis etcétera también producen daño a nivel osteotrófico y producen pérdida de la pieza dental o pérdida de la fuerza de desarrollo óseo con malformación ¿ya? aquí tenemos el plomo donde uno puede ver claramente cómo se acumula el plomo en la unión de la del donde en el fondo ingresa el diente a la zona de la mandíbula no se me olvidó el nombre esa parte del cuerpo perdón le pido disculpas pero se me olvidó y finalmente comentarles que dentro del mismo cinética vamos a tener que el metabolismo que se supone que genera una situación que es beneficiosa porque elimina las sustancias pudiese generar también compuestos que son tóxicos que antes de ser atravesar en el fondo el metabolismo hepático van a antes de que atravesaran el metabolismo hepático eran inocuos y después de que pasan por el metabolismo de fase 1 o sea por el metabolismo la CIP van a generar entonces trastornos que pudiesen llegar a ser dañinos o tóxicos por ejemplo compuestos que no producen nada o sea que se consideran súper seguros como la amoxicilina con el ácido clavulánico un antibiótico betalactámico con un inhibidor de las betalactamasas si se utiliza en usos cortos 5 7 días no produce absolutamente ningún daño en el organismo pero en dosis altas donde se logra una gran CIM en el tejido entonces se produce colestasis ya se convierte en un agente tóxico y así tienen una lista completa ustedes de agentes que uno podría decir que son súper inocuos miren aquí el té verde que a dosis altas producen entonces daño en este caso produce daño de pato celular y esto es producto del metabolismo hepático bueno aquí están los ejemplos de cuál es el compuesto que es en realidad tóxico no es el metanol el que es tóxico sino que el metabolito del metabonol que es el ácido fórmico el metabolito del paration que es el órgano fosforado que es el paroxón y ese es el que produce el daño a nivel del organismo y el metabolito en la anilina que es la finil hidroxilamina ya ya para terminar solo comentarles que cuando uno habla de intoxicación en general uno se refiere muchas veces a la intoxicación accidental o casual pero comentarles que también tenemos que pensar en la intoxicación relacionada con la voluntad es decir al suicidio y en Chile por desgracia tenemos la tasa de suicidio adolescente más alta de latinoamérica y además la mortalidad por suicidio está relacionada directamente a la situación interna de los países al beneficio en salud mental a la buena toma de decisiones políticas por desgracia a los países que tienen peores índices en esos tramos en índices de pobreza total no solamente económica países que tienen entonces bajo índice de pobreza total como Chile alto índice de desigualdad malas políticas públicas de salud y de educación tienden a ser los países con mayor índice y tasa de suicidio con sistemas tóxicos ¿ya? para que ustedes se hagan una idea que en Chile los más utilizados para con fines suicidas son el uso de los plaguicidas perdón el ahorcamiento y las armas en el caso de toxicología nos interesaría solo el uso de los plaguicidas también hay gente a nivel del sistema nervioso central mucha gente tiende a suicidarse o intentar suicidarse en realidad con benzodiazepinas lo bueno es que las benzodiazepinas tienen un bajo índice de toxicidad y por lo tanto en general hay una buena recuperación del paciente ¿ya? también dentro de esos hay algo que yo no que también hay que mencionar que además del suicida o intencional y del accidental tenemos el homicidio negligente que se cae en la categoría de el uso de fármacos de manera indiscriminada por el personal de la salud o sea que la administran de manera inadecuada ese es el uso de intoxicación negligente y para desgracia a nosotros las mayores de intoxicaciones negligentes son por una mala administración o dosis inadecuada de anticoagulantes de analgésicos de antihipertensivos de vitaminas y de diuréticos es decir que la mala administración clínica puede producir la muerte del paciente de hecho hace poquito poquito me enteré por unos alumnos de que ya están en el internado que me comentaban de que un profesional de la salud de nombre conocido le recetó a un paciente aloperidol a 14 miligramos el aloperidol máximo se puede administrar en 7 miligramos y solo en pacientes crónicos o sea pacientes que llevan mucho tiempo consumiendo aloperidol y este médico le recetó el doble del máximo permitido tóxico entonces literalmente se levantó la alarma obviamente no fue que lo retarren a un estilo sino que simplemente se le solicitó que hiciera un cambio de receta por suerte el paciente no había consumido el aloperidol el aloperidol es un antipsicótico por si acaso y eso se considera toxicidad negligente ¿ya? bueno no quiero seguirlos aburriendo más chicos en realidad pero yo les podría comentar montones de fármacos que tienen un bajo índice terapéutico bajo índice terapéutico implica que es muy fácil caer en la intoxicación si no se administran de manera adecuada por ejemplo tenemos acá ejemplos como la ketiapina la warfarina que es un anticoagulante o agentes que están en el medio ambiente que no son fármacos y aquí me voy a tener solo un segundo que es la ocratoxina no sé si ustedes han visto los que tienen parras en el patio o en las casas de la bolita que encima de la uva se forma aquí está se forman estas cosas que están así que son como unos honguitos que son como peluditos y blanditos yo cuando chica simplemente elegía las uvas que estaban más buenas me comía esta uva por ejemplo y estas no me las comía o las eliminaba y a veces por mala suerte me las comía de pajarona que soy más de algunos de ustedes les ha pasado bueno algunos de estos honguitos blancos que son estos que están aquí aquí están esto es una fuente con poroto tienen altos índices de ocara toxina la ocara toxina es uno de los agentes de la naturaleza a nivel del hongo muy tóxicos de hecho son aspergilosis y para que ustedes se hagan una idea la dosis máxima tolerada es 220 nanogramos por kilogramos es extremadamente poco lo que tolera el ser humano y cualquier compuesto que tenga cierto grado de humedad puede tener ocara toxina especialmente cuando uno abre por ejemplo ahí les tengo un ejemplo de los cereales cuando uno abre la caja de cereales y uno la deja o sea fijaos que los cereales vienen como una bolsa de aluminio una bolsa de plástico bien gruesa cuando uno las abre y las deja expuestas al medio ambiente inmediatamente le empiezan a crecer estas aspergilos y de hecho uno si prueba estos cereales o el pan y lo encuentra que está como no crujiente como reblandecido uno inmediatamente tiene que eliminarlo ya que son extremadamente tóxicos y de hecho el cereal una vez que uno lo abre tiene que inmediatamente guardarlo en un frasco cerrado con tapa no puede utilizar la misma caja porque el grado de concentración de la ocara toxina es realmente alto que es lo que hace la ocara toxina es un inhibidor del sistema del esteroxidativo en nuestro cuerpo y produce fallos a nivel de la apoptosis y por lo tanto produce necrosis general en nuestro organismo y se considera entonces que es nefrotóxica inmunosupresora genotóxica carcinógena teratogénica y neurotóxica y es extremadamente fácil intoxicarse con ellos si uno en el fondo no detecta que está consumiendo estos agentes de manera involuntaria si uno ve un pan con pelitos normalmente no lo bota pero hay gente que le corta el pedacito malo y después se come el pedazo bueno bueno cuando ustedes cortan el pedazo malo los aspergilos vuelan por el aire y pudiesen volver a caer sobre la misma superficie y pudiese uno contaminarse ¿ya? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo uno absorba la intoxicación por la cratoxina? la persona si lleva varios días produce pérdida de peso pero se produce rápida poliuria polidepsia y hemorragia multifocal ¿ya? y uno ve o sea es observable la nefrosis y la necrosis en el paciente ¿no?